Si usted se realizó la prueba del COVID-19 en Rhode Island, gracias por contribuir a aplazar el COVID-19. La prueba es una parte crucial en cuanto a nuestra respuesta a la pandemia. Si usted recientemente se realizó la prueba del COVID-19 en el estado de Rhode Island, puede obtener un registro oficial de un resultado en la página de Internet en portal.ri.gov.results. Los resultados de las pruebas PCR usualmente están listos entre 2 y 4 días. Si se realizó la prueba por ser un estudiante o un miembro de una escuela de kinder al grado 12 y usted tuvo dos pruebas, el resultado de la prueba rápida estará listo entre 8 a 12 horas y el resultado de la prueba PCR estará listo en 2 días. Mientras se espera por los resultados de la prueba, trate de hacer todo lo que prevenga el contagio del COVID-19 en su comunidad. Por ejemplo, si usted tiene síntomas del COVID-19, tales como fiebre, tos, fatiga u otros síntomas, quédese en casa y lo más que pueda, permanezca aislado de otras personas en su hogar. Si usted recientemente viajó a un lugar de alta incidencia de COVID-19 o si cree que ha estado expuesto a alguien con COVID-19, póngase en cuarentena mientras espera los resultados. La cuarentena quiere decir que usted debe estar en casa, no ir a trabajar, a la escuela o a ningún otro sitio público. Si tiene problemas para obtener los resultados de su prueba, por favor llame a nuestra línea de información para el COVID-19 al 401-222-8022. Si usted está buscando los resultados de la prueba realizada a estudiantes, llame a la línea de servicio para programar pruebas al 844-857-1814. También puede enviar un mensaje a nuestra página de Facebook o un correo electrónico a ridoh.covid19 q-u-e-s-t-i-o-n-s arroba h-e-a-l-t-h punto r-i punto g-o-v.